Compadre, Nicolás y Carlos Erna, siempre diferente, compadre, viene, viene Yeromow, 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 Yeromow Compadre, no me venga con el cuento, que yo soy su tormento, su dolor de cabeza Más bien, disfrute del momento, compadre, estamos contentos, tómese una cerveza Usted dice que yo lo rayé, pero no dicen que falló usted De pronto fue que no la supo querer, porque a coles faltó a la hora del bebé No, no vale la pena, compadre, hablar de ella Parece una doncella Pero yo le tiro la pena Y aunque sea tan bella Contra el piso de estrella Nicolás Jr., Yerzito, Yer Chino Yo tengo que confesarle una cosa, su novia no las hace a los dos Así que vaya buscando otra moza, porque esta la perdió Hay que saber ganar, hay que saber perder Hay que saber ganar, hay que saber perder Llémonos por vencidos Tompa, aquí está el DJ, el intelectual ¿Cómo viene, cómo viene? Romy, Luchito, Gordo Perreo Ella es mala, mala remala Ella es mala, hay demasiado mala Ella es mala, no las hizo a los dos ¿Cómo fue? No, no, no vale la pena Compa, hablar de ella Parece una doncella Pero yo te tiro la pena Y aunque sea tan bella Contra el piso de estrellas No, no, no vale la pena Compa, hablar de ella Parece una doncella Pero yo te tiro la pena Y aunque sea tan bella Contra el piso de estrellas Ella es mala Ella es mala, mala remala Ella es mala, demasiado mala No, no, no vale la pena Compa, hablar de ella Parece una doncella Pero yo te tiro la pena Y aunque sea tan bella Contra el piso de estrellas No, 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 no No vale la pena Compa, hablar de ella Parece una doncella Pero yo te tiro la pena Ella es mala Etapa En Baltas En gana Pero yo te tiro la pena En gana Gracias.